Continuamos con más del 7 a las 6 en esta edición, hablando de temas relacionados a lo que es producción agrícola y a la alimentación saludable. A propósito de ello, vamos a conversar con el director de la Fundación Agricol, Andes, el ingeniero Germán Carro, a quien le saludamos y le damos lo más cordial. Bienvenida, ingeniero, bienvenido, buenos días. Un gusto a usted y a todos los televidentes y gustoso para poder compartir nuestra experiencia de trabajo. Iniero, come rico, come natural, come sin químico. Es un poco el lema de la campaña que han lanzado recientemente a propósito del trabajo que vienen realizando desde la Fundación. Sí, una de nuestras actividades que hemos empezado ya desde el pasado mes es con este eslogan, en donde queremos sensibilizar, queremos informar y queremos que la población cochabambina, principalmente del eje metropolitano, genere mayor conciencia, mayor compromiso hacia una alimentación más saludable. Sabemos muy bien que la alimentación chatada, digamos, entre comillas, nos ha hecho mucho daño y eso es una evidencia con esta crisis sanitaria en la cual estamos atravesando todavía que es importante valorar, es importante recuperar nuestras comidas nativas, nuestra alimentación más orgánica, más producida sin elementos como los agroquímicos que hacen daño en la salud, porque todo lo agroquímico siempre se queda en el suelo y como residuos también en el producto. Entonces, al margen de dañar a la salud humana, está también dañando al medio ambiente, al suelo. Entonces, creo que es hora, es oportuno llamar a la reflexión, a la sensibilización de la población citadina a generar esta conciencia para que nuestra dieta sea más saludable y más nutricionada. Y como bien conversábamos previamente, ingeniero, al parecer, si algo positivo nos está trayendo este tema de la crisis sanitaria, es justamente esto de que pronto se está creando mayor conciencia en la población de la importancia de alimentarse bien y en nuestro país tenemos la bendición de Dios de poder tener precisamente a la mano, al alcance, una gran variedad de productos naturales y a precios súper accesibles además. Sí, nosotros como Fundación Agricolandés venimos desarrollando acciones concretas en la promoción de circuitos cortos de comercialización a través de ferias, a través de una movilización de entrega a domicilio, a través de la bolsa saludable. Tenemos todos los viernes, donde acá en el Cercado estamos entregando alimentos en domicilio, producidos desde las zonas urbanas, periurbanas de nuestra ciudad. Y también como Agricolandés estamos generando procesos de investigación, por qué la no decepción hacia un consumo saludable. Entonces ahí hemos arrancado con esta campaña para sensibilizar a la población y a través de las ferias hemos hecho ciertos protocolos de investigación y ahora con esta campaña queremos ampliar de que toda la población cochabambina conozca, se informe, se sensibilice hacia una alimentación más saludable. Creo que eso es muy fundamental, tomando en cuenta que en muchos casos este tema nos hemos descuidado, creo que nos hemos ido mucho al consumismo y vemos hoy bastante deterioro del medio ambiente, contaminación de los ríos, del suelo. Entonces creo que ahí Agricolandés desde hace 20 años atrás viene promoviendo este enfoque de la agricultura ecológica, el desarrollo de la agroecología, la gestión integral desde cursos hídricos, la comercialización de productos. Y bueno, eso es el gran desafío que tenemos como Agricolandés y todavía vamos a seguir desafiándolos para generar mayor conciencia en la población, principalmente cochabambina y queremos avanzar más allá a nivel nacional. Y hablando de desafíos ingenieros, es importante que tanto autoridades, población, productores, agrícolas, seamos también conscientes de no descuidar nuestras áreas de producción. De pronto en los últimos años el tema del crecimiento de la mancha urbana, no solo aquí en el cercado, sino también ya en la región del Valle Alto, por ejemplo, o Valle Bajo, esto podría generar un problema, no debemos perder nuestras zonas agrícolas tradicionales. Exactamente. Es inevitable el crecimiento poblacional, pero también es importante hacer una buena planificación, principalmente acá en el eje metropolitano, porque cada vez estamos impermeabilizando el suelo. Entonces, al hacer esta acción, todas las aguas que vienen de fruto de las lluvias se va excluyendo y se va yendo. O sea, incluso nuestra capa freática está disminuyendo y más adelante estos pozos en la zona sur, donde sacamos el agua van a también disminuir. Entonces, creo que es importante llamar a la reflexión de nuestras autoridades que toman decisiones en políticas públicas, tomar en cuenta este tema, porque sabemos muy bien que Cochabamba ha sido denominado siempre el granero de Bolivia, la producción diversificada en los diferentes pisos que tiene y el clima benigno de Cochabamba ha tenido ese don de ser productor agrícola. Pero últimamente esta situación es que se está cambiando y es preocupante para nosotros, porque no vamos a tener más adelante alimentos y más aún alimentos saludables. Y bueno, este tema si no lo tomamos en cuenta, no lo vamos a asumir como una acción desde instancias de quienes toman las decisiones, realmente nuestra salud, nuestra alimentación será vulnerable. Por lo tanto, nosotros como agrícolandes, siempre en nuestro rol y en nuestra función, estamos llamando a la sensibilización, a dar mayor información para consumir alimentos ecológicos, consumir alimentos sanos, porque todo eso nos está ayudando también a cuidar nuestros recursos naturales, la biodiversidad, las semillas nativas, eso es muy importante porque Bolivia es uno de los 15 países más megadiversos del mundo, pero eso es que no solo es tener el título, sino hay que saberlo, conservar toda esa riqueza genética, la agrobiodiversidad. Muy bien, y en ese marco saludamos los esfuerzos que vienen realizando instituciones del gobierno como el INEAF o que nuestros hermanos productores directamente temen o les impulsen actividades feriales, como observábamos hace unos minutos, estaban presentes acá en estudio y también nuestros hermanos del mercado campesino que ofrecen fruta de primera mano del consumidor al productor, o del productor al consumidor. Exactamente, entonces creo que estamos todos llamados a esta acción, productores, consumidores y las autoridades desde las instancias públicas y también instituciones de desarrollo para fomentar este cambio. Y bueno, también quiero mencionar de que fruto de todo este trabajo que se realiza Greco Holandés, el pasado día lunes el Consejo Municipal nos ha hecho un reconocimiento, una distinción en el grado de la señora Manuela Gandarillas con el título institucional ciudadano ecológico. Agradecemos a la instancia pública, al gobierno municipal por esta distinción porque eso nos compromete más a seguir trabajando, a seguir desafiándonos en esta proyección que hace 20 años a Greco Holandés se ha instalado acá en Cochabamba. Muy bien, un reconocimiento muy bien merecido además. Geniero, felicidades a usted, a todo el equipo que lo acompaña y nosotros atentos siempre a poder demostrar y reflejar el trabajo que vienes realizando. Muchas gracias a ustedes, a toda la población y agradecido por este entrevista. Muy bien, será hasta cualquier otra oportunidad. Muchas gracias. Con nosotros aquí en Estudios el ingeniero Germán Garro, director de la Fundación Agreco Holandés, hablándonos acerca de todo el trabajo importante que viene realizando, creando conciencia la población acerca de la importancia del consumo de productos naturales libres de todo tipo de agroquímicos.